¡Suscríbete al canal! No se habrá hablado mucho esta semana, si es un partido de hace 5 minutos. Si vas a hacer una broma, prepáratela. Chata, hay una cosa que es 100% seguro. Si en 3 o 4 días no estoy en mínimo Grandmaster Corea, me vuelvo a Europa. Así que al rezarte, quedan de partidas. Voy a dar mi 100%, por eso. Mucha gente especulaba que era el Kun Agüero, el propio Joker, pero ya vemos que no. Pero sí que acabó jugando, ¿no? El Kun. A ver, si juega el Kun un partido así, les debe pegar una smurfea de todos que flipas. ¡Guau! ¡Kio Kun Agüero! Está guapo, ¿no? Por eso. Bueno, va, quiero jugar. Vamos, vamos, vamos. Pero tiene que smurfear, ¿no? El cabrón. Hay que bajar ahora. Cuidado con el Kun. Cuidado con el Kun. No está muy rápido, ¿no, Kun? Se lo ha visto un poco el entorro ahí, pero a ver, ¿qué tiene? 50 años, ¿no? Le quiere pegar a Hugo Frey. Le he pegado. ¡Guau! ¡Guau! O tiene un problema en el corazón y no puede correr al máximo esfuerzo. ¡Ay, ay! ¡Dime que sí, coger! ¡Gol! ¡Gol! Pues yo vi un poco de esto desde el stream de TheGrefg y sinceramente me sorprendió. Yo cuando anunciaron el proyecto me parecía que era bastante puta mierda, pero se ve todo el mundo muy implicado y que hay mucho esfuerzo y creo que les está saliendo un producto muy guapo. ¡José Segovia da buena alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¿Y por qué no lo hizo el Kun eso? Ahí está guapo. ¡Vamos, vamos, vamos! El 02, cuidado con el Kun. No veo nada, tío. Por favor, no le pongáis primeros planos al Kun, que ya sabemos que es el Kun. ¿Qué se juegan? ¿Hay dinero de por medio o algo que les importe o es solo... ¡Una dola, no, 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 cuidado! ¡Viene Javi, viene Javi, viene Javi, viene Javi, viene Javi, viene Javi! ¿Eso sí o falta? ¿Eso sí era encima de los otros? Tú, paro de comer ya. Voy a volver de Corea como si me hubiera comido a cinco fakers, tío. Ok, chat, vamos a jugar. Estoy enchufadísimo ya. ¡Hostias! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? El Kun ha marcado encima. ¡Hostias! ¿Qué hemos hecho? Vaya killer el hijo de puta por eso. No se pierde eso. Parece fácil, pero eso no es difícil, ¿eh? Games de Elise. Uno. Victorias de Elise. Cero. Una. Bueno, pues supongo que hemos de jugar Fidel. Otro van de Elise. Y me hablan Chinaco. Bien. No, vete por fuera. Hostia, son buenillos, ¿eh? Todos, hijos de puta. What the fuck. Tocan, eh. Tocan. Kun está reventado, obviamente. Es que ha jugado mucho el Kun. Da mucha pena cuando la gente se hace mayor. ¡Oh, golazo! ¡Vamos, José! ¡Qué golazo acaba de marcar! No sé, mi botlane se ha piqueado. Ashe into Draven con Fidel Jungla. ¿Sabéis lo que quiere decir, no? Draven va a ir 20-0. Raro veo que el Draven no vea 20-0. ¡Viene Hugo Freyler! ¡Viene Hugo Freyler! ¡Viene Hugo Freyler! ¡Oh! ¡Viene Hugo! Es imposible que lo falle el Kun. ¡Poncontrajos de Segovia sigue el Kun más del Kun! Pues lo falla. Hostia, poco debe faltar, ¿no? Para que cabe la… Pues estoy haciendo una… Una auction. ¿Cómo se llama auction en español? Una subasta. De un coach mío, el cual acaba en un día y 21 horas. Y está a 150 euros de puerrete. Highest bet. Lo haremos en stream. Cuando salga al día siguiente. Puede ser divertido. Una estafa. Yo creo que mi coach vale… Si no fuera streamer, mi coach valdría… Si no fuera streamer y no contara mi imagen y mi tiempo, que obviamente es mucho más valioso que el del resto de la gente, yo diría que podría cobrar 100 euros la hora para coachar a alguien random. Creo que 100 euros la hora sería lo coherente. Tú fumas. Yo puedo coachear mejor que la gran mayoría de coach que hay a día de hoy en cualquier equipo competitivo. Pocos coach que respeto, hay pocos coach que saben más que yo. Uno de ellos es Veigar, está la Shadow que es decente, un poco de ilusional en algunos casos. Hay algún que otro coach competitivo que seguramente debe ser bueno porque no los conozco todos, pero muchos son extremamente malos. Yo creo que… Creo que puedo coachear nivel, rollo Challenger level, Challenger level alto. Puedo coachear rank 1. Rank 1 level puedo coachear a cualquier persona. Lo que creo que no puedo coachear es competitivo porque me falta experiencia, pero puedo coachear al rank perfectamente y mejorará con mi coach. Coachearte a ti mismo, a ver si sales de diamante uno. ¿Sabes lo que pasa? Que no puedes coachearte a ti mismo porque eres delusional. Siempre, por muy bueno que seas, está muy bien que haya alguien que sea jodidamente bueno, que venga y te dé su punto de vista y discutas cosas. Al fin y al cabo, cuando estás Challenger level, no hay un coach en sí, sino que es más como una discusión con un coach donde hay diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. A veces el coach tendrá muy claro que algo es de una forma. Y entonces con una discusión acabas aprendiendo un poco y acabas mejorando y tal. Está bien, es la forma en la que se plantean los coach en niveles altos. Pero probablemente yo tengo limitación. No creo que me hiciera falta, mucho esfuerzo. Me haría falta estudiar una semana para poder coachear rollo Challenger level, el rank 1 level a gente de otros roles. Pero a día de hoy puedo coachear rank 1 level en jungla. Y rollo, probablemente puedo coachear Geme Alto, Chall, Low. Chall Low me refiero no pro. Restos de roles. Bastante convencido. 100% convencido. 100.000% convencido. Chat, os podéis creer lo que queráis, pero en plan es lo que hay. Es decir, tengo un conocimiento absurdo del rol. Os lo podéis creer o no, pero tengo conocimiento de absolutamente todos los lane matchups que existen a niveles muy, muy, muy altos. Tengo conocimiento muy claro de combos, de control de visión, de todo, de absolutamente todo. No quiere decir que yo tenga que ser rank 1 para poder coachear al rank 1. Es delusional. No quiere decir que yo tenga que ser Challenger para poder coachear a un Challenger. Es muy diferente. A la hora de subir elo hay un factor muy importante. Y el más importante de todos, que es cuál es tu mental y tu approach psicológico a la partida. Al fin y al cabo no es un juego de nivel, es un juego de constancia y de mindset. Es lo más importante. Una persona mucho más mala que tú subirá mucho más que tú si es consistente y tiene un mindset correcto y no entra mental boom y sabe tener una mejor rutina, bla, bla, bla. Ya no sé, esa es mi limitación. Puede haber mil cosas. Puede haber la cuestión de que juego en stream. Y da igual, en plan, podría simplemente ser diamante 1 player o diamante 2 o diamante 3. En plan, podría jugar off stream, ser mediocre y solamente poder jugar diamante 1, diamante ¡Oh, oh, oh, oh! Y solamente poder pillar diamante 1, diamante 2 en stream porque o me faltan manos o porque no me da el mental o por lo que sea. Pero eso no quiere decir que yo no puedo coachear al rank 1. Que no pueda enseñar a un Challenger player a jugar mejor de forma más óptima. No quiere decir. Para nada. Son cosas que nunca han ido de la mano. La gente que es rank 1 y que son pro players, tienen coaches. Les enseñan a jugar. Y me cago en mi puta madre. Un game que está Lise Open. Pique a Lise. Happens. ¿Qué piqueo? Es que Lise no tiene counters. Tío, qué pereza. Zach Maokai. Obviamente los Omega Broken Champions son los counters de Lise. Pone que Fidel es counter de Lise. Es curioso como la counterpick de Lise tiene 50% win rate contra Lise. Y creo que ese es el win rate que Fidel puede tener contra Lise. 50-50. Flipeas una moneda al aire. Es como va Lise contra Fidel. Estoy completamente de acuerdo en eso. Tú obviamente no puedes contestar a Lise y ella luego no te puede contestar a ti. No me apetece jugar esto, tío. Esto es una masacre para mi equipo. Karma Battles van a tener la push todo el rato. Y yo voy a estar haciendo full clears mientras Lise simplemente ganca abajo y mata non-stop. Yo creo que es dodge esto. Voy a pedir dodge. Dodge. O ya y yo creo que son 5 minutos. No tengo ganas de jugar eso. Ayuda al niño de la foto. Help children of heroes who lost one of both parents during the region while in Ukraine. Ya, chet. Estoy pensando en hacer eso. Me like it, 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 me like it.